Yeah, pues definitivamente gran momento, Rostros Ocultos en uno de los escenarios del Vive Latino, una banda legendaria, legendaria, qué bueno checar también a Sabo Romo ahí uniéndosele a los Rostros Ocultos, pero bueno, también un momento especial está sucediendo en estos momentos en el escenario principal, ¿por qué? porque una de las divas del rock nacional está en el escenario, estoy hablando de Eli Guerra, que pues mucha gente la está checando con paciencia, con respeto y con mucho gusto, ahí estamos viendo cómo la banda aplaude y se le entrega a Eli Guerra, que aparte se ve re guapa, así que qué les parece si vamos y checamos lo que está sucediendo en este escenario principal, aquí en el Vive Latino, ella es Eli Guerra, oh yeah. Nuevos ojos, nueva piel, nada más las manos del placer, y la flor sobre la herida que ha dejado, la tristeza del vacío indeseado, es la flor que va creciendo en la marea de mi piel y al olvido de los irás, imagino tus caricias de vida. ¡Gracias! 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 Por la parte del pasado Y me guardo la visión maravillosa La piel Y en el éxtasis de un beso Y te pido Yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah, 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 yeah Muchas gracias, les doy un aplauso para los Ellis Guerras, por favor Nosotros nos vamos No sin antes decirles Que yo veo que son unos ojos claros Hermosos Veo unos labios rosas Yo no sé ustedes, pero hoy Mi mejor amigo, Camilo, murió Y esto es para él Y para todos ustedes Ojos claros Nos seguimos viendo En este maravilloso festival Vive Latino Gracias ¿Será que los puedo ver brincando o no? Sí ¡Suscríbete al momento, sufrí y saliendo por dolor, sentílo, no te miento Lo vi Al enjarse Pensé Olvidarme Pero fue tan fuerte No Vamos Vamos ¡Suscríbete al momento, sufrí y saliendo por dolor, sentílo, no te miento ¡Suscríbete al momento, sufrí y saliendo por dolor! Por favor Por su boca Crédalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sólo espero que con el tiempo, sólo espero que con el tiempo, sólo espero que con el tiempo. No, no, te arrepiento. Buenas tardes, hasta la próxima Viva Latino, un beso enorme, están bien chulos, hasta luego. ¡Viva Latino! ¡Viva Latino! Esta es una transmisión completamente en vivo desde el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. En un momento, continuamos. No, estamos bastante acostumbrados, porque ya te cuentas, no sólo de México, también vas a Colombia, vas a Perú, vas a Argentina, hacemos gira por toda América, ¿no? Entonces, son diferentes acentos, pero todos son buenos. Claro, todos son buenos, en esa nos quedamos. Oigan, y bueno, están de nueva cuenta aquí en México, que siempre les va súper bien, a cualquier lugar a donde van, llenan. ¿Tienen alguna explicación al respecto de por qué les va tan bien aquí? Bueno, pues yo creo que... No te he visto, perdona. Acá, 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 por favor. Yo creo que fue porque la primera gira que hicimos aquí en México, hace ya como casi 12 años, pues vinimos muy humildes a los sitios bastante recios, sitios en los que causaba bastante respeto tocar, y vinimos sin avasallar, sin llegar directamente a grandes estadios. Yo creo que el ir ganando a la gente poquito a poquito durante todos estos años nos ha dado lo que somos ahora, ¿no? Siempre sin perder la humildad. Yo creo que esa ha sido la clave. Eso es clave, ¿no? Porque de repente cuesta trabajo lidiar con eso, ¿no? El mantenerte también ahí firme. Claro, hombre, yo creo que lo más importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? En esa lucha estamos. Claro. Oigan, y bueno, platíquenos un poco del Vive Latino, ¿están contentos de estar acá? Platíquenos un poquito de lo que vamos a ver en el escenario del show. Pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí porque es otro tipo de público al que vamos a presentar nuestro trabajo, y yo creo que es bueno para que ese público que no conoce bien el rock o nuestra música de Margot de Oz, pues tenga la oportunidad aquí de vernos en concierto, y que escuchen las nuevas canciones, y canciones antiguas también nuestras. O sea, que muy contentos y muy felices de estar con vosotros. Claro. Oigan, y les gusta la idea de compartir escenario con muchísimas bandas, ¿hay alguna banda que les llame la atención ver aprovechando que están por acá, o nada más vienen a hacer el show y nos vamos? No, no, no. Y ya. No, no, tenemos muchísimas ganas de ver a Deftones, una banda que nos gusta mucho, y nos da mucha pena no poder compartir escenario con Escape, con nuestros compatriotas, porque somos de carácter festivo muy parecido, tanto dentro como fuera del escenario. Sí, no, una gran banda Escape. Bien, oigan, ¿y alguna otra banda española que les gusta que digan, yo con esta banda española me gustaría presentarme en otro lugar? ¿Existe alguien como tal? Muchísimas, la verdad es que hemos tenido la suerte de presentarnos con casi todas las bandas españolas, quizás a lo mejor con Héroes del Silencio nos hubiera gustado participar, pero bueno, ya no existe. Claro. Entonces nada, pero la verdad es que hemos tenido la suerte de compartir cartel con, a lo mejor con Sabina nos gustaría. Ok. Con Joaquín. Con Joaquín. Perfecto. Oigan y platíquenme también del disco, que van a estar tocando aquí canciones, platíquenos cómo va a estar. Bueno, pues acabamos de presentar, de hecho vamos a venir a partir de octubre a presentar Gaia 3, la última parte de la trilogía de Gaia, Atlantia. Muy bien. Y ahora, pues bueno, pues al estar un poco limitados de tiempo, pues vamos a hacer una especie de recorrido por nuestra carrera, presentando un par de temas del nuevo disco, por supuesto. Y bueno, sin empezar la gira, vamos a presentarlo, las dos primeras veces que tocamos Gaia 3, Atlantia va a ser, aquí fue el otro día en Monterrey, aprovechando que veníamos a este festival, agarramos un par de fechas en Monterrey y Guadalajara, y aquí pues a estrenar, a estrenar disco, a disfrutar y a hacer una fiesta en el escenario. Y esperamos que haya otra fiesta abajo también. Claro, claro, a disfrutar y para que siga la gira, ¿no? ¿Qué es lo que más les cuesta trabajo de decir, vamos a gira? O ya más bien, te dicen, pues vamos a divertirnos. Madrugar, madrugar. Madrugar. Madrugamos muchísimo, muchísimo. Son ustedes aquellos que llegan al avión y los dejan, llegan tarde y todo eso, no hay tantos. Y los perdemos y… Se pierden. Muy bien. Oigan, pues nada, mucho gusto que estén aquí. Hay muchísimos fans que tienen ustedes. Algo que le quieran decir y compartir a todo ese público que les ha sido fiel y que vienen a verlos también aquí al Vive Latino. Pues que sigan así como están, dándonos todo el cariño que nos están dando e intentaremos seguir ahí y dándoles, devolviéndoles todo el cariño que nos dan. Arriba, cabrones. Arriba, cabrones. Muchas gracias. Me encanta. Me encanta. La palabra cabrón como les gusta, ¿verdad? Mucho. Sí, sí. Está pinchida. Me encanta esto. Oigan, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Alguna página donde la gente pueda saber de todo lo que están haciendo? La página oficial, ¿no? Mahodeos.com. Buenísimo. Ya está. Oigan, pues ya los dejo ir porque ya casi suben al escenario. Están emocionados. Estamos ya que nos comemos el escenario. Siempre hay emoción, ¿no? Antes de salir al escenario. Sí, siempre. Excelente. Oigan, pues muchas gracias y nos vemos aquí en el Vive Latino seguramente por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Esto fue una entrevista con Mahodeos aquí en Telegit. Esta es una transmisión completamente en vivo desde el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. En un momento, continuamos. No sé por qué me voy. No sé por qué me veo así. Llega el tiempo de partir. Y las cosas que hice mal me persiguen donde voy. Vienen por mí. Ahora vienen por mí. Vienen por mí. Vienen por mí. Ahora vienen por mí. Me siguen, me siguen Me siguen Me siguen Vienen por mí, ahora vienen por mí Vienen por mí, ahora vienen por mí Vienen por mí, alma, vienen por mí Vienen por mí, alma, vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí, alma, vienen por mí ¿Dónde te has metido? ¿A dónde has ido? ¿Dónde estás? Justo cuando más te necesito Hoy debo una amistad y hasta una vida ideal Creo que estoy metido en un gran lío ¿Dónde te has metido? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están? Justo cuando más te necesito Y morir Entras en mi mente Y te vuelves a escapar Puedo aparentar que estoy dormido Y en verdad Coro por las calles escondido Por eso me arrepiento Y no lo siento Tan real Debo estar consciente Diferente Dos Voces Inmóvil Inmóvil Entras en mi mente Y te vuelves a escapar Inmóvil Entras en mi mente Y te vuelves a escapar La gran fiesta del rock durará dos días Veinticuatro y veinticinco de abril Foro Sol, Ciudad de México Con más de sesenta bandas nacionales e internacionales Abominables, Aterciopelados, Ataque 77, Austin TV, Banda de Turistas, Calle 13, Cecilia Toussaint, Celso Piña, Chetes, Corcovado, La Cuca, Deftones, Descartes Acant, DLD, Doctor Frankenstein, El Cuarteto de Nos, El Iguerra, Empire of the Sun, Furlan, Julieta Venegas, Kenny y los Eléctricos LeBarón, Liranrol, Los Amantes de Lola, Los Amigos Invisibles, Los Auténticos Decadentes, Los Mentas, Los Odio, Los Tres, Los Acapulco, Mago de Oz, Nacho Vegas, Oso Matli, Pateón Rococó, Paté de Foix, Pato Machete, Qué Payasos, Quiero Club, Rise Against, Rodrigo y Gabriela, Rostros Ocultos, Escape, Susi Cuatro, Termo, Tijuana No, Todos Tus Muertos, Víctimas del Doctor Cerebro y muchas bandas más Vive esta experiencia por Telehit completamente en vivo en una alucinante transmisión de dos días a través de tu pantalla la décima primera edición del festival vive latino está en Telehit